¡Largaron el premio Ayana Cora! Rápido, asume la vanguardia por fuera del 8 junto al 9, más abierta al 10, abrigadas tablas, hasta se corre el 1 por fuera del 6, entra más el 7 y el 4, más atrás el 5, el 2, cierra la marcha el 3, descontado de los primeros metros, 8 y 9 se trenzan en lucha. En la tercera ubicación lo hacen apareadas, por el lado interior de la pista el 6, por fuera el 7, más atrás el 1, el 4, más abierta lo hace el 10, y entra más el 5, más atrás el 2, ahora es el 3 quien cierra la marcha, no hay variantes en los 800, el 8 y el 9 continúan luchando, ahora pequeña la ventaja para la número 8, se viene remando rápido a las punteras, el 1, el 6, el 7, más abierta el 4 y el 5, muy abierta el 10, empieza a dos cuerpos el 3, ahora es el 2 quien cierra la marcha. Las competidoras de esta tercera carrera se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el 8 como puntera abriéndose con ventaja sobre el 9 que vuelve por fuera el 1 y el 7 por dentro, desde el fondo muy abierta la carga del 4, del 6, del 5, por dentro el 3, descuenta los últimos 250, el 8 a rigor del látigo con ventaja sobre el 7 por dentro y el 9 por fuera, ahora se queda el 1, más atrás el 4 y el 3, 120 metros finales, se acortan las distancias, el 8 pequeño, ventaja sobre el 7 y 9 que insiste en el final, pocos metros, el 9 por fuera, les tira, ventajas al 8, al 7, al 3, al 4, al 1, al 10, al 6, al 2, al 5 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.